Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en el colón, suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en el colón, suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita, si vas a lo bien Aunque había prometido no olvidarte Enterrar en lo más hondo tu recuerdo Y entregarme otros amores por completo ¿Cómo se quedó tan solo en el intento? Yo te había jurado que no volvería A nombrarte ni siquiera en mis sueños Y ocuparme todo el tiempo con mil cosas Para no dejarte a ti ningún momento Sigo pensando en mi corazón No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo esperándote, sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte No quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Te vuelvo Te amo Te amo Yo me pienso que te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Hoy todos los diarios hablan de tu bola Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada muy enamorada junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió No sabes cuánto a mí me dolió De la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Y se fue la palomita Esa paloma que volaba en el tejado Pobrecita la paloma Pobrecita la paloma Óigame compadre, ni la sala le dejo Ya no hace currucucú Ya no hace currucucú Ya no hace currucucú Ya no hace currucucú Y se fue la palomita ¡Andaléjame! ¡Muévele, muévele! ¡Muévele, muévele! ¡Muévele, muévele! Traigo rumbo vagabundo, llego pero no detengo mi camino Río, lloro cuando amo, pero sé que volveré a reír después y digo Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo y así seré pues La vida misma me ha enseñado a ser Alma de adiós, corazón de payaso Río que nunca detiene su altar Alma de adiós, corazón de payaso Pero que sabe reír y llorar Cuánto duele tu partida Tanto Esto es una historia que a mí me pasó Y así sucedió Todo por apostar que te iba a conquistar Y por creerme en un guante que sea corteja Pero pasó un mes Todo salió al revés Gasté mis quincenas en cine, escenas, discotec Y en vez de caer tú en mis redes yo me enamoré Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Eso no pasa por ti Ella se fue de mí La apuesta lloré La apuesta lloré en ti Ya ni con mis amigos Dicen que eres un hombre bueno y muy discreto Dicen que te adoro desde niña en secreto Dicen que en realidad todos tus sueños Por eso eres tu dueño Por eso eres tu dueño Muchachita Acabaste de un solo golpe de amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo pero te falta lo mejor Muchachita Ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor Dicen que él te llevó a recorrer el mundo entero Dicen que él te llenó de caricias y dinero Dicen que él te compró una pulsera de diamantes De una casa elegante De una casa elegante Muchachita Acabaste de un solo golpe de amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo Lo tienes todo pero te falta lo mejor Muchachita Ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor bebo El dinero no vale tanto como el amor Lo tienes títula Lo tienes títula Lo tienes todo por el dinero Títula Lo tienes todo por el dinero Te has Una casa emergency Gracias.